Ahora sí nos vamos, ¿eh? Medio está. A ver ese grito de locura. Tengo un candombe para ganader. Lindo recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris. Con la pobreza cerca de mí. Solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía ganader. Blanca sonrisa como un calabé. Cuando los candombe yo quise oír. Interpretados por Don Gardel. Pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra caldera. Que sentimos el candombe bien de Miguel. Nos sentamos a cantar en la vereda. Con un tambor le salió un taco de Gardel. Y una muchacha que pasaba. Relogeando un tamboril. Suavemente le decía. Aunque el calor hace. A ver todo mundo. A ver esa palma muchacha. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchos aplausos a toda la banda. A los bailarines. A todo el mundo. Al sonido, a las luces, a todo el mundo. ¿Cómo pasaron? ¿Bien? Bien. Bueno, cantan conmigo acá. Los muchachos de la barra caldera. Que sentimos el candombe bien de Miguel. Nos sentamos a cantar en la vereda. Con tambores albuntando de la red. Y una muchacha que pasaba. Relogeando el tamboril. Suavemente me decía. Que el calor hace de abrir. Suavemente me decía. Que el calor hace de abrir. Suavemente me decía. Que el calor hace de abrir. Toma. 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 Toma.